A orillas del precipicio, con ganas de aventarme La muerte andaba cerca y yo con ganas de mirarme Tal vez era el alcohol, tal vez y fue el amor No supe más de mí, no supía hasta después Por eso estoy aquí Cantándole a la vida y con ganas de vivirla Por eso estoy aquí Cantándole a la vida y con ganas de vivirla De repente era un sueño, de repente no era real Ya estaba en mi cuarto y no dejaba de temblar Yo sé que sí fue cierto, yo sé que sí fue real Pero hay un Dios eterno, que no me quiso soltar Por eso estoy aquí Cantándole a la vida y con ganas de vivir Por eso estoy aquí Cantándole a la vida y con ganas, con ganas de vivir Cantándole a la vida y con ganas, con ganas de vivir Cantándole a la vida y con ganas, con ganas de vivir